¡Hola amigos! Yo soy Enrex y esto es Enrexstein, el día de hoy vamos a hablar de Hibiki Otonashi. La otra chica héroe es Tsukimichi, que al parecer también es un poco... ¿Cómo voy a decirle de una manera decente? Es una heroína que no cumple muy bien sus funciones, si me entienden, ¿no? Aunque buena, a la diosa esto le vale madre, si como la chica es medio guapita, inteligente, igual le otorgó mejores habilidades que al Makoto. ¡Pobre Makoto! Y al final es el más poderoso, ¿qué te puedo decir? En fin, pero antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal, de que les agradezco un mundo y les mando un saludo a nivel Dios, del Isekai y del Feo, o algo así eres a mar, en fin. Y también te recomiendo que te suscribas a este canal, si no lo estás, si le picas al botón de la campanita para que así YouTube te avise cada vez que haga un video nuevo de tus waifus bandos preferidos. Ahora sí, ¡vamos a iniciar! Hibiki, como ya te dije anteriormente, es uno de los héroes convocados por la diosa para su mundo, porque ya sabe que esta diosa se medio trampa, ¿no? Esta chica nada más tenía que traer a un solo héroe, y como le resultó medio feo, al menos a su criterio, pues agarro ese trajo dos más, así con la trampa, porque bueno, ella puede y lo hace. Que luego más adelante recibe un castigo por ello, pero bueno, en fin, ya eso te lo conté en el video de la diosa, que al final te lo dejaré en las tarjeticas. Ahora sí, el nombre de Hibiki significa sonido o eco, también el apellido de ella, Otonashi, viene a significar silencioso, así que vendría a ser un sonido que hace eco en el silencio. Bastante extraño su nombre, pero bueno. Además, esta chica proviene de una familia exitosa, y ha sido talentosa de una manera que le resultó bastante sencillo, y eso la dejó insatisfecha. O sea, la chica no puede disfrutar de las cosas que le vienen fáciles, o sea, que madres. Ya quisiera la mayoría tener ese tipo de inteligencia y talentos para poder vivir su vida más tranquilamente, pero ella, naaa, eso no es suficiente. En fin, ella fue también presidente de la clase, con las mejores calificaciones, y todo el mundo se la ha pasado diciéndole cosas bonitas. ¡Que estás mami! ¡Estás rica! ¡Eres bellísima, papá! ¡Estás al nivel de una diosa! ¡Casi que le llegas al nivel de machón! Bueno, no exactamente, pero se le decía muchos elogios. Y aún así, hasta a esta chica no le ha gustado, básicamente. Se ponían, ¡ah! ¡No es suficiente! En fin, además se dijo que ella habría tenido una vida mucho más sencilla si se hubiera continuado viviendo en la tierra. Pero al parecer, esta chica, tú sabes, ¡eh! ¡Es suficiente! ¿Ve te me entiendes ya? En fin, la invocación de Hibiki. Fue diferente a la de Makoto, quien es llamado por una deidad femenina. Ella fue convocada en Limia Kingdom para ser un héroe bajo la bendición de la diosa. Después de la invocación, ella comienza a entrenarse en el combate cuerpo a cuerpo, y también, obviamente, en el manejo de la espada. Ella se convirtió en una de las mejores soldados gracias por su técnica con la espada, que es diferente a la actual, y una habilidad con la espada mucho más alta que la del soldado común. Además, con la habilidad en la técnica de la espada que alcanza al rey, ella se convierte en una gran heroína bajo la bendición de la diosa, que tiene como misión luchar contra el ejército de los demonios. Es una novata teniendo que tener como subordinado a alguien como Navarre, alguien que la supera por cuantiosa cantidad de experiencia en la guerra. Bueno, hasta cierto punto, o sea, pero comparado con ella, si me entienden, ¿no? En fin. Ella se siente deprimida, pero su mente fuerte le hace levantarse de nuevo con el odio y la venganza en su mente. Básicamente sigue el camino de Sasuke. Esperemos que no ataque de nuevo a su reino cuando de repente su amiguito el rubio le diga que la quiere de vuelta en la aldea. Y bueno, eso es otro tema, en fin. Finalmente, ella es recatada al reino de Limi abajo, el acuerdo entre Makoto y la diosa de que su vida se salvará dos veces. Pero, a veces ella se siente como una perdedora por como Kuzunoha la salvó. Cuando ella ve al Makoto del pasado, ella solamente lo veía como un Kohai en su escuela. Después de comprenderlo, ella obtiene un gran poder y habilidad por encima de esta misma. A veces, ella se emociona con Makoto porque no puede hacer nada como vencerlo por el reino. En verdad, ella cerró su medio bajo su palabra de que él está en contra de la diosa. Sin embargo, esto no es como que a ella le importe tanto, la verdad. Ella suele juzgar a las personas basándose en su criterio propio de su supuesta inteligencia y sus supuestos talentos. Y porque no es suficiente, si me entienden, no. Cualquier madre de ella le parece poco, así que bueno. Si alguien la vence, eso a ella como que le prende, eso a ella como que le emociona y bueno, por ahí va la cosa. Además, casi que por culpa de ella, Makoto tiene una visión bastante fea de lo que es el reino de Limi. Ya que ella intentó convencerla de unas maneras bastantes poco ortodoxas. Al predecir que Makoto es parecido a la diosa, en consecuencia, ella está perdiendo un poco la confianza en la guerra. Entonces, ella sabe que la razón de la guerra es personal y no hay verdad de la solución que Makoto asiente con la cabeza para ayudar a Limi en la guerra de los demonios. Después de todo el ajetreo de la guerra, no hay cambios casi después de ella, excepto por el pocotón de gente que se murió en el camino. Pero ya eso es otro tema. Además, muchas víctimas de la guerra, o sea, algunos heridos y toda esa madre, terminan migrando lentamente a Azora. O Azura. O Akko. ¿Cómo te le quieras decir al reino ese de Makoto? Se dice que Hibiki es muy calculadora y es bastante sociable, flexible a su manera de ser. Ella se adapta mejor a los puestos políticos, pero bueno, ya soca aquí en su tema. Ella como heroína y aventurera destaca en el combate rápido a corta distancia. Y trabaja siempre para mejorar sus debilidades en técnicas y estrategias de largo alcance para convertirse en una luchadora y líder de combate más completa. Ella tiende a inclinarse hacia las posiciones en las que nació. Y tiene dificultades para actuar fuera de ellas. Por ejemplo, ella llega al lado human del conflicto de los demonios y te se amane en la guerra, tú sabes. Y ella está bajo la influencia de la diosa. Por lo que ve las posiciones contrarias a estas como posiciones incorrectas o menos justas. Básicamente, si estás como Akoto, eres el demonio. Bueno, sí, eres el demonio, pero ¿te me entiendes lo que me quiero referir? En fin, como tal, Hibiki ve a la raza demoníaca simplemente como un grupo rebelde anti-diosa y cree que no hay otra manera que sacrificar la libertad de un lado para lograr un bien mayor. La motivación de Hibiki para vener al mundo de la diosa fue desafiarse a ella misma, ya que como les expliqué anteriormente, no era suficiente. En fin, en su mundo anterior ella nació en una familia exitosa y toda esa madre. Pero ella básicamente eso le importó basura, no le importó nada. Básicamente ella solamente quería algo que la desafiara. Y aunque se puede entender un poquito su pensamiento sobre ese tema, aún así me parece que el pensamiento de ella es bastante perr***. O sea, tienes talento, tienes inteligencia, tienes buena familia y aún así la c**** mami, en fin. Aún con todas las cosas destacables de ella a su favor, aún así ella terminó fallando durante la guerra. Lo cual hace que por primera vez en su vida experimente lo que es la derrota y el fracaso. En ambos mundos ella tomó la posición de mayor influencia que jamás pudo alcanzar entre sus posibilidades para moldear las cosas en sus ideales. Ya saben que esta chica fue siempre un modelo a seguir supuestamente. Aunque a mi manera de verlo solamente era una Sabelo. Toda una inteligente por allí, tú sabes, un cerebrito como le suelen decir algunos, pero... Del tipo que no te agrada, ¿sabes? Y aquellos que solamente te juzgan en base a sus criterios propios. Pero radicales, ¿no? Ella es capaz de analizar y comprender el asunto actual, formulando la mejor solución, contraplanes contra fallas, liderando la conversación para extraer información que deseaba adquirir y convenciendo a las personas. Por ejemplo, ella logró convencer a alguno de los nobles más jóvenes para que compartieran sus ideales en la creación de un país de meritocracia. Incluso si eso significa que los nobles jóvenes tienen que renunciar a sus privilegios. Como sentimiento de su fuerte creencia en el potencial de las personas, ella defiende el ideal de que si uno se esfuerza lo suficiente, uno puede hacer que las cosas cambien. Esto constituyó para su mente fuerte que invitaba a los desafíos una parte de su naturaleza carismática. Sin embargo, esta mentalidad tiene su defecto. Como alguien que siempre está por encima de los demás, es incapaz de reconocer el concepto de que hay personas que serán los débiles para siempre. Ella había colocado todo lo de diferentes posiciones en el mismo plano de su cabeza y argumentos por el bien de eso. Ella veía a los Majins como terroristas, ya que son minorías que se rebelan contra la mayoría. Esto surgió de su idea de que los Majins son intelectuales como humanos. Debe ser consciente de que no tienen otra opción que ser los oprimidos, porque tienen la opción de intentar trabajar duro para entrar en la sociedad human como algunos demi-human. Como Majins, decidió no esforzarse por cambiar las cosas pacíficamente desde adentro, a pesar de ser consciente de lo inútil que es una guerra con solo terroristas. Durante su conversación con Makoto sobre la guerra, ella sugirió que Makoto está ayudando a prolongar la guerra al no ponerse del lado de los human a pesar de ser un humano. Ella cree que debería unirse al human, que es la mayoría, para por fin así poner fin a la guerra. Ella no entiende la razón por la que Makoto se sumergió en la medicina para curar a la gente de enfermedades y maldiciones, por lo que Makoto piensa que los Majins están siendo arrinconados demasiado como para recurrir nuevamente a la guerra. Esta chica está obsesionada con la guerra sí o sí. Y no importa que tú le digas, vieja, esto está tranquilo, todo está tranquilo. Mira, a ver, aquí nadie se mete con nadie, aquí todo el mundo está trabajando, todo el mundo haciendo lo suyo, todo está correcto, todo pacífico. Pero ella no, ella está enfocada en que, ah, no, este men no está conmigo, le voy a quitar la casa. Más psíquicamente así piensa esta chica. Pero su mentalidad desafiadora en ocasiones es orgullosa y rápida a la hora de asumir las cosas. Cuando Mio le dijo que Makoto es mucho más fuerte que ella, ella se niega a aceptar esto. Estas palabras de Mio la hacen literalmente ponerse furiosa. Aunque esta Mio le sigue diciendo lo mismo, vieja, nunca vas a alcanzar el poder de Makoto, nunca vas a alcanzar el poder de esa papi Ruki. Pero bueno, esto se ve lo que ella piensa y, pues, conflictos, conflictos. Cuando ella aceptó que Makoto es dueño de una habilidad mucho más alta que la de ella, ella llegó a la conclusión de que Makoto era peligroso, ya que no puede controlarlo a través de la relación senpai-kouhai antes de la conversación cara a cara. Con esa tensión de pensamiento, ella refutó implacablemente el punto de vista de Makoto sobre la guerra y cómo debería ser considerada con los mañes. Incluso después de que Makoto señaló su obsesión por ganar la guerra, y Evo puso a pensar en sus palabras aceptando su deseo de acabar con él. Y también de acabar con Io, pero eso es otro tema. Hibiki posee habilidades para un combatiente hábil y es capaz de luchar contra oponentes de primer nivel después de algunas semanas de entrenamiento, por lo que podemos destacar que su habilidad de aprendizaje es bastante alta. Posee una técnica de largo alcance con la espada y un estilo de combate cuerpo a cuerpo que usa la velocidad que obtiene la fusión con su bestia convocada a Cuerno para atacar a su enemigo con su espada y luego continúa evadiendo el ataque del enemigo y el ataque justo después. Cabe destacar que el otro héroe, el pendejito de Tomoki, es mucho más poderoso que ella en poder de ataque. Aunque ella es mucho mejor en planear estrategias, esquivar y toda esa madre. Y su pensamiento sobre el otro Tomoki, bueno, digamos que ella no lo ve como alguien capaz de cumplir con el deber que lo... Ya saben, este deber que le puso la diosa de supuestamente acabar con el rey demonio y tezamare. Pero eso es otra historia. Entre sus habilidades podemos obtener que ella no puede sostener el poder de la fuerza de un demonio, quien no tiene muchas ventajas al ataque físico y al cuerpo que se cura automáticamente. A pesar de que el movimiento de Hibiki es rápido, este no sirve de gran poder para Makoto, porque puede detectarlo y resistirlo. Y no tiene la magia tan ventajosa como el espehachín que se entrega a sí misma en la batalla. Ella solamente puede utilizar un neutralizador mágico que tiene para la batalla, pero no se usa sin la fuerza del ataque físico y la ejecución en medio de la batalla. Entonces, su fuerza y movimiento está en el medio hacia abajo de Makoto, que tiene mucha fuerza y movimiento para matar sin ningún sonido. A pesar de que ella recibió el artículo de la diosa y una espada hecha para ella por la compañía de Kuzunoja, digamos que igual no cambió mucho su nivel. Kuzunoja sigue estando en el nivel casi casi que tenía casi todo el tiempo. Si el video te gustó, no olvides regalarme tu poder si hicimos like con el poder del y se cae del feo. Bueno, no exactamente, está normal, pero tú me entiendes. Tampoco te olvides de compartir el video para poder ir a más personas. Mira que eso me ayudará bastante, compártelo. Comenta aquí abajo, ¿qué te agrada de esta chica? ¿Qué odias de ella? ¿Con quién la simpeas? No sé, todo lo que tú quieras, yo hago en los comentarios que al rato nos leemos. Y si quieres que hable de otra cosa aquí en el canal, tú colócalo allá abajo y ya nos veremos. Ya tú sabes, yo te leo y lo anoto ahí en la listica para los videos, ya sabes lo que vengan en el futuro. Y suscríbete al canal si uno no le está, si pica el botón de la campanita para que así YouTube te avise cada vez que hago un video nuevo. De tus waifus bandos preferidos, únete a los miembros del canal, apretando obviamente el botón de unirte. Allá abajo en la descripción estará también, por si acaso, el link para unirte a este canal. Tenemos varios beneficios, tú darle allí que ya te salen todas las ventajas de unirte al canal. Y varios niveles, por supuesto, el nivel más arriba es el de God Street, algo así por el estilo, Timer God o algo por allí. En el cual tienes la opción de literalmente mandarme a mí a hacer casi que cualquier video. Eh, hay otras cosas, otras ventajas, tú vete allí, ¡ahora sí! Yo soy Enrex y lo vi es que nos veremos la próxima vez. Ya sabes, abrir el portal de internet y llegar a mi canal. Hasta otra, sayunara my friends. ¡Suscríbete al canal!